El cambio climático, que se potencializa por la actividad humana, conduce al aceleramiento del proceso natural del calentamiento del planeta. Esta manifestación tiene distintos impactos y consecuencias en la calidad de vida y la supervivencia de las especies que habitan la Tierra. Te invitamos a leer sobre este fenómeno en el nuevo número de Saberes y Ciencias. Mitigación del cambio climático. En esta edición conocerás que el cambio climático es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la humanidad, pues el uso excesivo de los recursos naturales, el aumento de las emisiones de gases y contaminantes de grandes empresas, el consumo de energías fósiles, la explotación de la Tierra y los patrones de consumo y producción insostenibles han mermado en los ciclos de vida y regeneración del planeta. Podrás leer acerca de los cambios que se requieren para mitigar el cambio climático, como el compromiso mundial de no sobrepasar los 2 grados Celsius de temperatura global respecto al de la época preindustrial, lo cual requiere del esfuerzo y disposición de todos los países, repensando la forma en cómo atienden sus necesidades y estilos de consumo. Recuerda también consultar nuestras columnas, como Tecne y Atrique, que aborda el cambio climático en el siglo XIX. En HomoZoom reflexionarás acerca de la recuperación laboral feminizada y en la reseña incompleta de libros conocerás acerca de la obra de Erich Hagel, El último duelo. Finalmente, no te pierdas el objeto y los fenómenos astronómicos de este mes.